Amigos, amigas, se acuerdan hace un ratito que yo estaba cuidando una vaca allí que ya iba a parir pues la saqué del corral porque no estaba bien allí, porque las vacas la estaban perturbando y saben que ya parió, miren nomás, ya parió, acá está, miren, se las voy a enseñar, mira ahí está, ahí está ya con su cría, en el corral se le reventó la bolsa de la, cuando van a parir pues cuando van a tener sus crías se le revienta una bolsa de agua y ya mire que se le reventó dije estaba a parir ahorita y la tuve cuidando un rato allí pero las vacas la estaban perturbando entonces dije la voy a sacar para que para acá afuera y si, sacándola y luego parió amigos tiene la carita blanca, ahí está, está bien bonita, es una cría bermeja, está bien bonita la cría es naciendo y luego quiere mamar y ahí está, mira, es becerrita, ya la vi bien, es becerrita ahí está ahora solamente me toca cuidarla un rato, que no se vaya al sol, ahí se va a quedar un rato en la sombra y al ratito me la llevo para el corral, ahí está amigos pues tengo buen trabajo la verdad, tengo buen trabajo de cuidar las crías que no se les vaya, que no se vayan a morir del sol porque se ahogan ahorita naciendo, naciendo luego se ahogan del sol y hay que tener debajo de una sombrita y luego pues aquí no hay mucha sombrita, miren, si nos dan cuenta ustedes ahorita son las once y media de la mañana y acaba de parir, tendrá cuando mucho cuando mucho tendrá unos veinte minutitos no, menos y ahí está la cría, es una becerrita amigos buenos días, buenos días, bienvenido a un nuevo video buenos días para todos feliz sábado, hoy es hoy es sábado miren esta gente, dejaron mi respirador aquí y mis riatas hey yo si miren ese peón es bien cumplido ese peón es bien cumplido ya ya estamos listos aquí para para terminar ya estamos listos para terminar porque de hecho dijimos que abajo le íbamos a poner un alambre y en medio otro para que estuviera bien fuerte si miren que bonita está quedando la cerca está bien bonita se canceló la puerta ya se va a poner se va a poner un este un portón ahí que bueno no estaba mirando yo por ahí comentarios de un videito que subí ayer de 10 minutos que decían porque el comisario pues me estaba dando las gracias por si no sabe esa persona yo fui el que organice de este este servicio este servicio del del panteón esa es la tumba es la tumbita de mi sobrino que bonita la dejaron mira que bonita dejaron la tumba de mi sobrino kevin pero va ni modo ya cuando uno se muere le dan todo cuando está uno vivo dijera felipo no le dan ni agua del gallo de la pasión pero bueno ya estamos aquí y saben gente ya quedó bonito ya quedó está quedando bien bonito la verdad que merecido lo tenía este panteoncito se salió más para afuera claro se salió más para afuera pero está quedando muy bien la entrada de los carros está quedando allá está bien como ven amigos hasta que por fin se hizo justicia con este panteoncito estoy bien contento de verdad estoy bien contento estoy bien feliz estamos pensando que a lo mejor nos va a cerrar tela ah y ayer cuando estábamos trabajando amigos híjole quiero romper mi manguera ayer cuando estábamos trabajando estaba me estaba pariendo una vaca y la saqué del corral para para que pariera ahorita les voy a enseñar la cría a ver como amaneció que anoche la traje para el corral vamos a ver se quedaron unos pueblos encerrados adentro híjole así está amigos como ven como ven por ahí pónganme en los comentarios pero no pongan comentarios que ese viejo paco que le dan las gracias que porque estoy haciendo un video aquí hice un video señores yo estoy haciendo un video si ustedes se dan cuenta hago un video de 10-15 minutitos porque para que mire la gente los que cooperaron porque si ustedes no saben yo yo fui el que organizé para dar para cooperar dinero para para la tela para la tela era esta tela que está nueva yo fui el que organizé mi primo Rao también me apoyó mi compadre Efraín también me apoyó gracias mi compadre gracias a mi primo Rao mi prima Juana también también me apoyó gracias dimos sobradito dimos dinero sobrado para que sobrara para la grapa si por si no saben yo fui el que inicié yo fui el que empecé a cooperar pero bueno pues la crítica es verdad que nunca se acaba como quiera no duele así que amigos ya está el panteón aquí estamos amigos miren vamos a enseñarles las crías que acaban de nacer esta cría acaba de nacer miren muchos dicen don Paco ordeñele las chichis a la vaca tiene mucha leche y saben porque no se las quiero ordeñar yo porque como son calostros y a menos si se tarda muchos días pues si verdad si se la voy a ordeñar pero mira ya le mamó ya le mamó una chichi de las grandes ya nada más falta una si está bien bonita la cría les quiero enseñar la otra a ver esta es la vivi aquí está la cría de la vivi pero es becerro ah si bache está como casi medio rollo para enfrente va a alcanzar tenemos un rollo completito de tela ya pues ya no más falta de ahí va quedando bien bonita la cerca amigos miren esta era la vaca que estaba que estaba ayer este pariendo pariendo ahí está su cría miren es una chulada yo le dije a Vivi le dije a Vivi porque Vivi Vivi pues no quiere el becerrito porque es becerro dice que pues su producción le dije mija pues es tu suerte le dije pero al igual le dije tengo vacas que están pariendo al mismo tiempo pues escogite una becerrita de las que están haciendo y ya este pues te quedas con la que tú quieras si aquí Vivi conmigo tiene el privilegio de escogerse la vaca que ella quiera y y pues hacerse de la que ella quiera pues la más no porque los demás son más gastados pero miren este es el becerrito me decían por ahí me decían dicen don Paco el becerrito de la Vivi lo miro medio malito no fíjense que está muy bien el becerrito miren 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 está por parir tenemos por parir esta y tenemos por parir aquella que está allá también aquella blanca si les doy de comer les di de comer en la noche porque como estábamos cercando dejamos abierto allá para aquel lado y las dejé encerradas aquí porque de hecho ya les he empezado a sacar a que se desestresen pero este amigos ya primero Dios hoy acabamos hay bastante gente que no que no vinieron no sé si vayan a venir a hoy porque creo que ayer les estaban regalando fertilizante por allá ay que bonita ay cosita si ustedes supieran amigos como me siento de feliz de contento van a decir van a decir vacas flacas ahorita porque porque no han comido pero más les tengo que dar más al ratito una chulada la mera verdad es una chulada el que no le guste el rancho la verdad no tiene vida propia aquí están hijas de 7 ay no que bonito que bonito es la vida del rancho señores de verdad que que bonito es la vida del rancho que bonita es la vida del rancho el cerro de la vivía está mamandria el rancho y el rancho y y y y y y y